Hay que dialogar, pero es necesario que este diálogo sea un diálogo sincero y constructivo y que por lo tanto el punto de partida tiene que ser una verificación de que se comparten algunas reglas que representan la base de nuestra humanidad. Y estas reglas seguramente incluyen en primer lugar la fe en la sacralidad de la vida desde su concepción hasta su muerte natural, el respeto por la dignidad de la persona como fundamento y base de la convivencia civil y el respeto de la libertad de elección de cada individuo a partir de la libertad religiosa. Por lo tanto, nunca he sacado la conclusión de que con los musulmanes no hay que tratar, con los musulmanes se puede y hay que tratar, hay que valorizar todas esas personas que asumen una posición moderada, conciliadora y pragmática. Pero esto hay que hacerlo sobre la base de unos valores absolutos y universales. Por lo que se refiere a mi recorrido personal, yo creo que mi conversión al catolicismo ha sido como una predestinación, el signo de un designio de Dios divino que me ha llevado desde los cuatro años a asistir, a ir a los colegios italianos católicos en el Cairo antes a las monjas comonianas, son monjas muy devotas a San José y luego fui a los salisianos, los sacerdotes de Don Bosco. Y durante 14 años no solo estudié en estas escuelas, en estos colegios, sino que viví dentro, en ese colegio, porque mi madre, la persona que se ocupaba de mí, trabajaba en el extranjero, por lo tanto yo compartí muchísimas experiencias con religiosos y con laicos italianos católicos, leí la Biblia y los evangelios y conocí y admiré la figura de Jesús en su identidad divina y humana. Este conocimiento fue como la base que me permitió, que me ha permitido poco a poco adherirme cada vez más a la religión católica, porque no ha sido un conocimiento solamente en los libros, filosófico, ha sido un conocimiento que se ha basado en la experiencia, en el encuentro con personas. Y este encuentro ha seguido existiendo, incluso después cuando llegué en Italia en 1972 para completar mis estudios universitarios. Aquí conocí muchísimos católicos de buena voluntad, que me convencieron de la bondad de la religión católica. Y muchos de estos católicos son amigos de Comunión y Liberación, muchos pertenecen a otras órdenes religiosas, muchos son simplemente laicos, que tienen una gran fe en Dios, y este conjunto de encuentros es lo que verdaderamente me ha hecho comprender la condivisión y compartir los valores comunes, me llevaba a abrazar también completamente su vida y su fe. Contemporáneamente a esto, desde hace cinco años estoy obligado a vivir con una escolta, a estar protegido a las 24 horas del día por amenazas y condenas de muerte que he recibido por parte de los extremistas y de los terroristas islámicos. Esta situación, esta situación en la que me encuentro, que limita muchísimo mi libertad personal, me ha obligado a reflexionar a fondo. Realidad del Islam. Decía que esto me ha obligado a reflexionar sobre la realidad interna del Islam. Porque desde el momento en el que estos extremistas y estos terroristas comenten sus crímenes en nombre de Allah, y hacen referencia a versos del Corán, y dicen que siguen el ejemplo de Mahoma. Esto a mí me ha obligado a ir a verificar, a entender si efectivamente era así. Y efectivamente podemos encontrar en el Corán. Y podemos encontrar en la historia de Mahoma todo lo que acaba por legitimar la violencia. Y es por esto que en un determinado momento todo este conjunto de conocimientos, de encuentros, y también de toma de conciencia de la incompatibilidad del Islam como religión con los derechos fundamentales de la persona, todo esto me ha llevado a asumir la conciencia de que no podía sentirme parte de la realidad del Islam. Y por eso considero que se me ha dado una gracia, la gracia divina, que me ha llevado a sentir dentro de mí la adhesión a la fe en Jesús. Y cuando yo percibí esto, no dudé en declararlo públicamente. Me confié a un sacerdote amigo mío, que es Monseñor Rino Fisichella, actual rector de la Universidad Lateranense en Roma, y con él empecé un camino que luego me ha llevado al bautismo. Lo que quizás no todos sabéis y seguramente no lo saben los que me han criticado, no lo saben los que me han criticado, es que el bautismo de los catecúmenos, es decir, de los adultos que aceptan la fe católica, sucede siempre durante la noche de la vigilia pascual. Esto sucede en todas partes así. Y por eso, cuando yo hice mi camino espiritual en Roma, como yo hice mi camino espiritual en Roma, en la diócesis de Roma, y como el Papa es el obispo de Roma, pedí que pudiera bautizarme el Santo Padre mismo, y él aceptó. Por lo tanto, no hay nada de anormal en todo esto. Lo que hubiera sido anormal, a mi parecer, hubiera sido esconder mi fe, y ir buscando una pequeña barroquia en un pequeño pueblo de Italia para que nadie supiera que yo me había convertido. Yo estoy orgulloso de haberme convertido. Estoy orgulloso de ser católico, de haberme convertido en católico. Y estoy orgulloso de que todo haya sucedido públicamente. Y considero que haber recibido el bautismo por parte de las manos del Santo Padre,